La Diputación Provincial de Teruel ha puesto en marcha un nuevo plan para hacer frente a la despoblación que ha presentado en Alcañiz. Bajo el título Plan 113 Empresas, la institución quiere revitalizar el territorio, atrayendo a empresas que puedan dinamizar el empleo y la actividad económica. Para conseguirlo, se plantea el reto de reducir la burocracia y lograr una legislación adaptada al medio rural. De esta manera, la Diputación pone el acento en la necesidad de crear empleo y atraer empresas al territorio. El objetivo ideal sería conseguir que 10 empresas se instalaran en cada una de las 10 comarcas, en total 113. El objetivo es conseguir que el talento llegue a la provincia y para ello, las nuevas tecnologías y la comunicación son imprescindibles. Con lo cual tenemos que ir a buscar emprendedores, inversores, empresarios y talento fuera de Teruel. ¿Cómo les atraemos? Les atraemos poniendo en el escaparate de las redes sociales, Internet, en todas las tecnologías de la información y la comunicación, aquellos recursos que tiene el territorio que son susceptibles de, con una actividad empresarial, ser transformados en producto o servicio. Muchas veces la lentitud de la burocracia frena el impetu de las empresas por instalarse en Teruel. Con la idea de agilizar los trámites y de ejercer una pequeña presión sobre los responsables del papeleo, se ha ideado una nueva figura. Queremos crear, que yo creo que va a ser la figura más importante, una persona por cada dos comarcas, o sea, cinco personas, que todavía no sabemos cómo va a ser la denominación, pero yo sí que les llamo el señor o la señora de la carpeta, que se va a dedicar a solucionar los problemas que a veces se enquistan y no hay manera de sacarlos adelante. Y las empresas, o los privados, o los autónomos se desaniman a la hora de instalarse en la provincia de Teruel. Otro apartado importante para que las empresas lleguen a la provincia es conseguir una discriminación positiva. Por ello, también se iniciarán rondas de reuniones con diferentes instituciones para tratar de conseguir una legislación adaptada al medio rural.